Música Preparaciones Vasco El bosque es hermoso, oscuro y muy frondoso Pero tengo promesas que cumplir Y mucho tiempo antes de dormir Recuerda Niculín Mucho que andar antes de dormir Metro Goldwyn Mayer presenta Teléfono, el código para la película Madaño Protagonizada por Charles Bronson En el papel del mayor Grigori Borzov de la KGB ¿Quién es el agente más secreto de todo el mundo? El que consigue mantener oculta su identidad Tiene memoria fotográfica No puede tomar notas, tiene que encomendarlo todo a la memoria Hará lo que sea necesario para detener el teléfono Con Lee Remick ¿Qué son todos esos nombres? ¿Por qué has marcado todas esas ciudades en el mapa? Me gustaría regresar a Moscú sabiendo que te quedas aquí con vida ¿Quieres ayudarme a que sea verdad? Es un agente secreto con más de un secreto Ahora la KGB cree en ti Sigue sus órdenes Mátale cuando haya matado a Dalschimsky Hará todo lo que se le diga para detener el teléfono Si sobrevive hablará y puede dar lugar a una guerra nuclear No podemos arriesgarnos Juntos tienen que llevar a cabo lo que no pueden conseguir Las dos organizaciones de inteligencia más sofisticadas del mundo ¿Así es como lo ha hecho Dalschimsky? Todavía más sencillo El teléfono A través de dos continentes en una carrera desesperada Entra en contra de sus gobiernos Correrán increíbles pelis La próxima vez que suene su teléfono ¿Cómo sabrá que no ha llegado su turno? No podrá saberlo Hasta no verá Charles Brunson Lee Remick Y Donald Prichams En Telefono